Múltiples actividades están realizando las candidatas a Reina del Carnaval de Iquique en su versión 2015. En la ocasión las jóvenes realizaron un recorrido por el Museo Naval, instancia donde aprovecharon la ocasión para destacar la oportunidad que el gobierno comunal les brinda. Desde muy pequeña yo he querido participar, porque veo que las chiquillas lo pasan súper bien, tienen contacto con los artistas y la verdad es que quería vivir esta experiencia de hace muchos años atrás. Siempre había querido ser partícipe dentro de un carnaval y salir reina como toda mujer. Estoy contenta, he tenido buena relación y comunicación con todas mis compañeras. Es importante señalar que nuestra casa televisiva efectuará un programa en el marco de la realización de este magno evento, el cual traerá a destacados artistas internacionales. Este tipo de iniciativas obedece a lo planteado por parte de la autoridad comunal, de brindarles a todos los iquiqueños y visitantes en periodo estival diversas actividades con las cuales pueden disfrutar de un grato momento en familia.